Jóvenes, estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la segunda clase de Historia del Perú. Quien les habla el profesor Ronaldo Cotera. El día de hoy vamos a trabajar el siguiente tema. El siguiente tema para el día de hoy es la república aristocrática. Como habíamos visto en la clase pasada, habíamos visto lo que es la reconstrucción nacional, también conocida como el segundo militarismo. En este caso vamos a hablar de la república aristocrática. La república aristocrática va a abarcar de los años de 1895 hasta el año de 1919. Debemos definir a la república aristocrática como el periodo en el que va a predominar la oligarquía agroexportadora, financiera y civilista, que va a ejercer un dominio completo en la sociedad peruana mediante el accionar de un estado liberal, pero que a su vez va a ser opresor y también va a ser excluyente de las grandes mayorías. Obviamente lo vamos a ir viendo a continuación. ¿En qué contexto se da la república aristocrática? Primero, que estaban vinculados a las familias aristocráticas, la hegemonía del civilismo, ¿no? Es decir, que estaban vinculados bastante el partido civil. Ya el segundo contexto que podemos mencionar es sobre los grupos de poder ligados al comercio, la banca, el gamonalismo y latifunio, ¿no? Luego vamos a encontrar también a la marginación de todo aquello que provenga o emane de raíz popular. Por otra parte, vamos a encontrar a nivel mundial, en el contexto de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en 1917 y la Revolución Mexicana en 1920. También se va a dar en el contexto de que la ideología se va a manifestar el indigenismo y el anarco-sindicalismo, ¿no? También se va a dar en el contexto de que el proletariado inicia una jornada de lucha por mejores niveles de vida, ¿no? Entonces ese es el contexto tanto a nivel de nuestro país como a nivel global que se va a ir dando la república aristocrática. Los gobiernos durante la república aristocrática. Primero vamos a dar inicio al gobierno de Nicolás de Pérola en el año de 1895 al año de 1899. Este le va a suceder al gobierno de Eduardo López de Romaña en el año de 1899 al año de 1903. Seguido vamos a encontrar al gobierno de Manuel Candamo que va a iniciar en 1903 a 1904. Le va a suceder el gobierno de José Pardo y Barreda en el año 1904 al año de 1908. Luego vamos a tener también el gobierno de Augusto Bernadino Leguía en el año 1908 a 1912. Y le va a suceder el gobierno de Guillermo Villincourt en el año de 1903. 1912 a 1914. Y finalmente vamos a encontrar el gobierno de Oscar Benavides, ¿no? De 1914 a 1915. Pasándole su gobierno al segundo gobierno de José Pardo y Barreda, ¿no? Y va a durar desde 1915 a 1919. Ahora vamos a ver las características de la república aristocrática. ¿Cuáles eran las características de la república aristocrática? En el aspecto económico vamos a encontrar el modelo extractivo exportador de materias primas a Inglaterra y Estados Unidos. Va a predominar el capitalismo inglés mediante inversiones, ¿no? También se va a dar el desarrollo de la agricultura como el algodón y el azúcar. También van a surgir los enclaves, ¿no? Empresas de capital extranjero dedicados a extraer materias primas de un territorio con plena autonomía. Dentro de los enclaves vamos a encontrar lo que es el minero que va a estar ubicado en la Sierra Central, específicamente en Cerro de Pasco. Vamos a encontrar la empresa Mining Corporation que pertenecía a Estados Unidos, ¿no? En el de agrícola, en la costa norte, vamos a encontrar a los varones de azúcar, los Greys, que pertenecían a los ingleses, y los Hildemeister, que pertenecen a los alemanes, ¿no? Las principales actividades económicas en la república aristocrática son las siguientes. La primera es la extracción petrolera. Ahí vamos a encontrar a la empresa Internacional Petroleum Company, ¿no? En Piura. Podemos apreciar en la imagen, aquí vemos en Piura, la extracción petrolera. Seguido de la minería de cobre que se da en Cerro de Pasco. Ahí vemos también la minería, ¿no? Luego también se va a dar la exportación de lana, de la ganadería, en Puno, por parte de los gamonales. También se da la explotación del caucho en la selva de Iquitos y la de Madre de Dios, ¿ya? Entonces, eso es lo que podemos mencionar, lo que correspondería al aspecto económico. Ahora vamos a ver lo que corresponde al aspecto social. En el aspecto social vamos a encontrar dos clases, ¿no? La clase alta y los sectores populares. La clase alta está conformada, pues, por la oligarquía. La oligarquía eran personajes que contrataban las más grandes haciendas del país, las bancas y los seguros, ¿no? La banca me refiero a los bancos. Comercio interno y externo, actividad inmobiliaria y a la incipiente industria, así como también a la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Participación, obviamente, con el Partido Civil. Seguidamente vamos a encontrar lo que es a los gamonales, que eran los dueños de las grandes haciendas en la sierra. Practicaban una economía feudal y en donde vamos a encontrar principalmente el llanaconaje, ¿no? Entonces, vemos que estos dos sectores van a ocupar lo que correspondería a la clase alta. Pasando ya a la clase de los sectores populares, encontramos a los obreros, o también conocidos como proletariados. Básicamente, ellos van a tener una ideología, su ideología surge o va a ser el anarquismo y se van a agrupar en sindicatos, movimientos, obreros, como los anarcosindicalismos, ¿no? Y finalmente vamos a encontrar también a los indígenas, ¿no? Que eran víctimas en aquel entonces de la explotación y la usurpación de sus tierras. Hasta ese entonces, ellos carecían de derechos políticos. Estamos hablando del derecho al voto. Recordarán ustedes de que los indígenas, hasta ese entonces, no tenían consideración o no tenían el derecho al voto. Entonces, tanto los obreros como los indígenas van a conformar los sectores populares. Eso es lo que podemos mencionar en el aspecto social. Ahora vamos a pasar al aspecto político. En el aspecto político, como ya le dije al inicio, va a dar el predominio del Partido Civil en el Estado. Va a haber una relativa estabilidad política. También se va a dar la exclusión política de los grandes sectores productores, ¿no? Y también se da un hecho importante que es la alianza entre la oligarquía y los gamonales, ¿no? Entre la clase alta, ¿no? El gobierno central va a seguir dependiendo del poder regional, es decir, de los gamonales, para conservar el orden en las provincias. También se va a dar el dominio del imperio inglés. Luego también vamos a ver en el aspecto político el quiebre político de Billingsburg, que pertenecía al Partido Demócrata, y también se va a dar el de Benavides. Entonces, en este proceso de la República Aristocrática también se dan quiebres, ¿no? Ahí va a haber una inestabilidad, sobre todo en el gobierno de Billingsburg y Benavides. Eso obviamente ya lo vamos a ir descubriendo más adelante. En el aspecto ideológico podemos mencionar de que va a haber bastante influencia del anarquismo, ¿no? Es decir, de la abolición del Estado y la propiedad privada en una moral de libertad ilimitada, negando las dictaduras. Entonces, también surge lo que es el cesarismo democrático, ¿no? Es que básicamente va a ser el gobierno de la élite ilustrada. Y también surge lo que vendría a ser el indigenismo, ¿no? El sentido paternalista sobre el indio, ¿no? Y en esto vamos a hacer mucho énfasis a la señora Clorinda Mato de Turnes, es una de las mujeres que va a proteger al indígena y va a decir que todos los seres humanos merecemos ser tratados de la misma manera. Entonces, eso es lo que correspondería al aspecto político y al aspecto ideológico. Hoy vamos a pasar también a las formas de explotación en la República Aristocrática. Estos han sido recortados de una revista, por ejemplo, uno de ellos es el enganche, ¿no? El enganche era el mecanismo mediante el cual se va a disponer de la fuerza de trabajo de una persona con el salario adelantado, ¿no? El enganche se desarrolló agresivamente en la Sierra Central, básicamente en la región minera, y en la costa norte, donde vamos a trabajar básicamente, o donde se trabajaba con el algodón y el azúcar. Otra forma de explotación era la correría. La correría consistía en la persecución de las tribus amazónicas para capturar a los habitantes y someterlos a la explotación cauchera sin ninguna retribución. A esto se le va a llamar explotación semi-esclavista. Luego también encontramos el llanoconaje, lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Era una forma de trabajo servicial típica de la colonia, el cual consistía en el trabajo de tierras de un hacendado efectuada por los campesinos a cambio del derecho al mañay o de una pequeña parcela de tierra, ¿no? Al cual van a producir, ya se veía producción agrícola o ilanera. También se va a dar la habilitación. Fue otra forma de explotación de nativos en la Amazonía, principalmente en Iquitos. Consistía en adelantarle una masería al trabajador para recabar caucho. Entonces, esas fueron una de las principales explotaciones que se va a dar en la República Aristocrática. Ahora ya vamos a entrar netamente a lo que es los gobiernos. El primer gobierno, vamos a encontrar a Nicolás de Piérola, que va a tener desde 1895 a 1899, ¿no? Él va a pertenecer al Partido Demócrata. Va a llegar al poder gracias a la unión del Partido Demócrata más el Partido Civil, ¿no? Lo cual va a conformar la coalición nacional, desatando o así a Cáceres, ¿no? O restituyendo así a Cáceres. El objetivo de la coalición era mantener por todos los medios el alcance de la libertad electoral y el respeto al voto de los ciudadanos, ¿no? Oponiéndose a toda la cohesión o adulteración de él y el trabajar concierto por la fiel observancia de la ley. También se conocía al presidente de Nicolás de Piérola como el califa, ¿no? Él va a dar básicamente el fin del segundo militarismo. Es como se le conoce el gobierno de la transición del militarismo a la república aristocrática. En el aspecto económico de Nicolás de Piérola crea la Sociedad Anónima Recordadora de Impuestos. También se va a dar el estanco del sal. Va a crear también el Ministerio de Fomento, que básicamente va a tener el fin de favorecer la agroexportación y el capitalismo inglés. Y también se va a dar la reforma monetaria en 1879, que pasa del Sol de Plata a Libra Peruana de Oro, ¿no? Ahora, en lo social vamos a ver una repelión campesina de Huanta por la sal, ¿no? Esto se da específicamente en Huanta y Ayacucho. También se dan las primeras luchas obreras, principalmente los tejidos de Vitarte. También se da una nueva ley electoral. Ahora, con lo que respecta al ejército, su misión militar francesa, Pablo Clement, va a tener la encomienda de reorganizar todo su ejército, ¿no? Y va a imponer, de alguna manera, el servicio militar obligatorio y se va a elaborar el Código de Justicia Militar en 1896. Y finalmente crea la Escuela Militar de Aplicación de Chorríos. ¿Cuáles fueron las obras más resultantes de Nicolás de Piedrona? Crea la creación del Banco del Perú y Londres, el Banco Popular del Perú, en 1899. Y también se va a dar la construcción del Paseo Colón y la Avenida Colmena. Entonces, de esa manera, nosotros podemos mencionar del gobierno de Nicolás de Piedrona. Seguidamente vamos a encontrar al gobierno de López de Romaña, ¿no? Que va a tener una duración de 1899 a 1903. Él pertenece al partido civil, va a ser conocido como el Barón de Azúcar. Bueno, básicamente se va a dar, debido a que Piedrona va a convocar a elecciones, donde va a competir con Guillermo Vingos, obviamente Guillermo Vingos lo va a perder, y López de Romaña va a ser el candidato independiente y va a ser presidente en aquel entonces. En su gobierno también se da el Tratado de Osma, en Villación, en Bolivia, ¿no? Vamos a hablar ahora en el aspecto económico. En el aspecto económico, lo que podemos mencionar es que va a establecer un nuevo contrato con la Sociedad Nacional de Recadulación de Impuestos en el año 1899, ¿ya? Y también se va a dar la mayor demanda mundial de caña de azúcar y arroz. Crea la compañía salinera del Perú para poder administrar el estanco del sal. Y también va a ser la ley del padrón de oro y legítimo el sistema de enganche. Ahí vemos la ley del padrón de oro. También se va a dar, va a fundar la Escuela Nacional de Agricultores. Y también se va a dar el Código de Aguas Minería y Comercio en el año de 1902 en Cerro de Pasco, en la compañía Minning Company en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles fueron las obras más resaltantes del gobierno de López de Romagna? Fueron el impulso a la colonización de la selva peruana, específicamente en Iquitos. Él lo que va a tener es la misión o la visión de que se debería colonizar o se debería, deberían ir a vivir un poco más a la selva peruana. También se va a fundar el puerto Maldonado en el departamento de San Martín. Y finalmente se da la construcción del ferrocarril La Oroya-Cerro de Pasco, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos resumir el gobierno de López de Romagna, conocido como el Barón de Azúcar. Seguidamente vamos a ver a Manuel Candamo Iriarte, que va a tener el gobierno de 1903 a 1904. Manuel Candamo Iriarte pertenece al Partido Civil. Se le conoce como el Hacendado Adinerado, ¿no? ¿Cuáles fueron los hechos y obras? Va a haber, se va a producir la huelga de jornaleros del Muelle y de Arsena del Callao en el año de 1904 para el aumento del jornal diario de 300 de plata, 300 soles de plata. También se va a dar la ley para favorecer la construcción de ferrocarriles que va a beneficiar la industria minera en los enclaves, La Oroya, Jaujas, Cuny, Cusco. Y reconoce la independencia de Panamá en el año de 1903. También se va a dar la construcción de la tranvía transurbano a Lima y Chorríos, como podemos observar en imágenes, ¿no? Como vemos, el estadio del gobierno de Manuel Candamo fue muy corto, ya que el Candamo murió el 7 de mayo del año siguiente, ¿no? De haber sido presidente. A la muerte fortuita del Candamo va a asumir Serapio Calderón la presidencia, ¿no? Y luego va a convocar a elecciones. Entonces, eso es lo que podríamos mencionar hasta esta clase. A partir de la siguiente clase vamos a seguir viendo los gobiernos que continúan. Sin más que decir, chicos, me despido. Hasta la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.